De participación del público tenemos muy buena respuesta aún, esperamos que llegue más gente, pero ya estamos a escasos minutos de comenzar y esperemos que todos se la pasen muy bien. Tenemos una dinámica donde cada una de las asociaciones puede ser acreedora de unos ligeros premios que tenemos ahí, también lo que es el premio principal que son el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar de la competencia, pues prácticamente es un evento de diversión, de competencia para ver quién es el acreedor de este beneficio de premio en efectivo y esperemos que sean asociaciones que realmente lo ocupen como cada una de ellas en esta ocasión. En muchas asociaciones nosotros hicimos un listado oficial donde estuvimos buscando cada una de ellas que ya hemos trabajado o que ya sabemos de su larga trayectoria en Nuevo Laredo y por eso nos dimos la tarea de estar comunicándonos con cada una de ellas, sabemos que son asociaciones de mucha importancia en Nuevo Laredo, algunas con mucha trayectoria y que hoy en día agradecemos que estén presentes el día con nosotros en este evento.